Según el ya fallecido David Romero Elner, Gabriela Castellanos y el CNA es una estructura que estuvo al servicio de Juan Orlando Hernández y que guardó silencio y es cómplice de los actos de corrupción en Honduras. Por lo tanto, de ellos usted no puede esperar, no puede esperar otra actitud más que de silencio frente a la complicidad del poder en estos actos de corrupción. Veamos, dice Aspra en su documento, ahí déjemelo, si orientamos el destino final de estos fondos a campañas políticas, queda sin sustento a la evidencia que respalda el aseguramiento de bienes, mentiras, porque el aseguramiento de bienes, aquí está todo el aseguramiento de bienes, este es el documento que fue dado y aquí están todas las personas involucradas y la petición de la fiscalía, aquí están, está mintiendo Don Aspra. Segundo, vamos a ver, esta es una conversación que dice Don Aspra, dice, nuestra investigación concluye, oiga bien, dice Aspra, nuestra investigación concluye que 323 millones sacados del Seguro Social por empresas fantasmas terminaron en bienes en Estados Unidos, Honduras, Chile y Panamá, miente y miente por lo siguiente, mire, a ver.